Y mucha atención aquí en CNS Noticias Turro le contamos cuál es el proceso de Acuavalle para el cobro del servicio. Hoy le contaremos cómo se hace el cobro del servicio del agua en el departamento. Yo soy el gerente de Acuavalle y entonces vamos a hacer una revisión y una toma. El lector llega debidamente uniformado e identificado al predio a comentar la toma de la lectura correspondiente. Procede a leer el medidor, toma el registro fotográfico. Le tomamos la lectura 572, que es la lectura que le tomó hoy, y la restamos con la lectura actual. Si los datos son acertados, se procede a imprimir el comprobante de lectura. Se entrega el comprobante a cada usuario. Esta es la lectura para que la compare con el anterior. Se procede a la impresión de la factura y posteriormente se reparte a los suscriptores. Si algún suscriptor tiene duda del consumo del servicio, puede acercarse a la oficina de Acuavalle más cercana y solicitar el registro fotográfico del consumo mes por mes.